Uy, se me andaba pasando la tortilla. Estoy terminando de hacer tortillas. Voy a hacer enchiladas suizas en esta tarde. Ya tengo por aquí tomatitos que hice aquí en la freidora. Pero ustedes los pueden dorar en un sartén. Ajo, cebollas y chiles jalapeños. ¿Cómo están? Yo muy bien por aquí. Este, ¿qué me falta sacar del refri? Necesito algo para moler. Es que todavía no tengo licuadora por ese empaque que se le rompió a la mía. No sé cómo, chicas. Ah, cilantro. Bueno, estas enchiladas suizas no van a llevar cilantro. Para las enchiladas suizas va a ser muy rápido. Fíjense que... Dejen primero pongo el horno a precalentar. Me aproveché para hacer tortillitas a mano para las enchiladas suizas que voy a hacer. Y le voy a comer a Joaquíncito. Ahorita ya es hora de que Joaquín duerma. Pero como ya saben que este bebé de mami ocupa el pecho para dormir. Pues ahorita ya se puso lloroncito. Y como están las niñas de vacaciones, cuando son vacaciones siempre cocino muy tarde. Ya es la una, quiero hacer de todo. Quiero cocinar, quiero dormir a Joaquín. Así que bueno, se me tiró hasta el aceite. Por eso ando limpiando el horno. Tengo que darle una buena limpiada. Este, un día de estos. Dijen, voy a recogerme el cabello. Ok, ponemos en el vaso de la licuadora. Jalapeños, tomates verdes que se doraron. También va a llevar un trozo de queso crema filadecchia. Como menos de un cuarto tiene que ser. Crema mexicana. Caldo de pollo no. Voy a dorar unas tortillitas. Las que voy a utilizar para... Nada más como levemente doraditas en el aceite. Ok, la salpita que molí, le puse un poco a esta pechuguita de pollo que ya tengo cocida por aquí. Para que agarre jugosidad, para que agarre más sabor. Tortillitas doradas. Ponemos la pechuguita. Cerramos y así las vamos haciendo. También calienten las tortillas. Vamos a poner la salsita en la parte de abajo. Ahora en la parte de arriba. Queso mozzarella y las llevamos al horno hasta que se derrita el queso, chicas. Y ahí van a estar listas. Me voy corriendo porque Joaquín está llorando mucho. Está desesperado. Tiene hambre. Digo, tiene sueño. Niñas, ya están. ¿Qué fue? Apachurró la rana. ¡Ew! Sherlyn, dale a Lulú. Dice, dice Sherlyn que apachurró una rana. Mira, vean qué rico está el clima. Háblale a Lulú para que corra contigo. ¡Lulú! Sí se siente como fresquito, pero está bien rico. Mientras no corre el aire, se siente bien el clima. Miren, Sherlyn. Dice que apachurró una rana con la bicicleta. ¡Oh, my God! ¡Ew! ¡Ay, a su hijo! ¡Pamá, que estoy tomando una rana también allí! ¿Sí? Papi necesita cortar el pasto este fin de semana. Bueno, o uno de estos días, que tenga chance. Le vamos a cortar las uñas de manos. Pies y limpiarle los oídos. Sí. A mucha gente no le gusta utilizar estos, pero yo sí lo hago con cuidado nada más la parte de afuera, porque se le ve mucho al huevo cerilla. Mírenlo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Tenemos que arreglarnos. ¡Ay, mis greñas! ¡Cómo me bañé! Miren. ¡Qué greñas tengo! Tenemos que arreglarnos porque voy a ir a la clínica. Sherlyn necesita... ¿Qué quieres, Joaquín? ¿Quieres más de salida? Ya lo enviciaste con esa paleta de hielo. ¿Cómo no le da frío? Sherlyn comenzó con su tratamiento de los granitos y cuando le recitó la doctora esa crema, le comenzó a reducir el acné. Pero, ¿qué pasa? Que ya ahorita, otra vez, chicas, tiene poquito tiempo que le comenzó a brotar. Como que se le van y le vienen. Y también depende mucho lo que come. Yo le digo también que se hidrate mucho y le doy consejos y esto y lo otro. Pero, sí, ahorita los trae muy feos los granitos. Entonces, vamos. Yo creo, no sé si la va a recomendar con el dermatólogo ya para especializado para eso de los granitos. O le va a recitar unas pastillas. Creo que dijeron que había un medicamento para ayudar con eso. ¿Qué tienes, Joaquín? Una persona que ve los videos dejó un comentario de que en diciembre, en Houston, cuando nos vimos en Houston, se topó a Sherlyn en la calle, en Walmart creo que fue. Y me comentaron que Sherlyn se mira bien diferente en persona, que se le miraban muchos granos. Y, chicas, pienso que, o sea, si vas a dejar un comentario como así, creo que no es necesario como especificar que se mira diferente en persona y que se le miran muchos granos en su cara y que no se mira igual. O sea, especificar eso de los granitos creo que es algo que nos debemos evitar cuando estamos hablando de adolescentes que están pasando por una etapa muy complicada. O sea, toda la adolescencia es complicada y con mucho más razón. Si estás pasando por algo como los granitos en la gine, chicas, es una inseguridad muy grande para los adolescentes. O sea, Sherlyn ahorita trae la cara bien roja. Hay temporadas, les digo que trae muy fuerte. Hay temporadas que se le quitan un poco. Ahorita trae la cara así en un lado, bien roja, con los granos a todo lo que da. Entonces, creo que a veces tendremos que tener un poquito de tacto al tocar ciertos temas. Más que nada en los comentarios, porque hasta ellas ven los comentarios y ella a veces se siente muy desesperada por este problema. Pero pues les digo, hoy vamos a ir a ver, esperemos que la doctora nos dé otra solución. Y sí, les digo, porque en sí la adolescencia es muy complicada y a veces no tenemos cuidado. Tenemos que tener cuidado con cómo hablamos o nos expresamos de otras personas. Más que nada de adolescentes, porque les digo, a mí me podrán decir lo que quieran, pero un adolescente que está pasando por eso del acné sí es como que más delicado el tema. Entonces, vamos, que me voy a arreglar. Este pelo ya me tiene desesperada con el viento. Y luego dicen que la mamá es la que le quiere robar la ropa a las hijas. Pero no, vean, la señorita dice, ¿qué blusa le voy a robar ahora a mi mamá? ¿Ven? Ella por eso no se preocupa de que casi no tenga blusas en su clóset, porque viene y luego se busca de mi clóset. ¿Ves? ¿Ves? Ya me voy. Gracias. De nada y cuando gustes, amiga. Sí, ya me voy. Ok, dijo Joaquín. Los ojos están creciendo como locos. Mira, barely en la mascara. Mira cómo están para arriba, parece que tengo un fake ones. No necesito comprar más ojos. Sí, chicos. Los ojos están creciendo mucho. ¿Según qué estás utilizando? Los ojos. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Ay, Dios mío, está ascojado. Con el filtro, con el filtro. Con el filtro. Con el filtro. Con el filtro. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Le pusieron un filtro muy feo a un bebé aquí en TikTok y fue lo primero que me apareció. Ay, esas moscas de ayer no se salieron. Supuestamente, ¿qué estás utilizando? Es un African-less e-brow serum. ¿Y de dónde es de...? Es de esa beauty store que estaba al lado de la Western Store. Donde fuimos en la zona. Oh, pero en cualquier beauty store se podrán conseguir. O como en las tiendas estas de productos como para afroamericanos, se podría decir. Según Charlene se compró este líquido para crecer bello. Más que nada bello facial, se podría decir, porque te lo puedes poner en cejas, pestañas. Pero ya le están creciendo mucho las pestañas. Se lo voy a tener que robar, las tiendas bien largas y se las había mochado. Y están creciendo muy gruesas y no me tengo que poner de este rímel anymore. ¡Wow! Le están creciendo, las tiendas más grandes que las mías. Pero bueno, a mí se me olvidó de echar un spray aquí, miren. Entonces las de abajo están creciendo. Así que vamos a utilizar el método de la lambida con la saliva. Esperemos que quede duro. ¡Buencillo, qué cochina! Les voy a decir una cosa. Hoy que me bañé, antes de comenzar a grabar, aproveché para lavar la tina del baño o el baño, la regadera, como ustedes le llamen. Y sí, chicas, esto lo había escuchado y es cierto. Que muchas mujeres aprovechan a lavar los baños cuando les toca bañarse. A veces por el tiempo, porque sé yo, pero aprovechan. Así que si tú, al igual que yo, haces esto de lavar el baño cuando estás bañando, ya alcanzaste el nivel 10 de ama de casa. Porque sí, o sea, vamos manejando. Sí, o sea, ya estás allí. Y aproveché para limpiar las paredes. Como ya saben que aquí tenemos como tinas y paredes así blancas de no sé qué material serán. Pero sí, o sea, y más que nada las que tenemos bebés, que siempre tenemos el tiempo contado. Y o sea, aproveches para lavar. Y una vez que te estás bañando, ya están las paredes cayéndoles jabón. Así que le da su talladita y pues sí. Así que ya alcancé el nivel 10 de ama de casa. Bueno, vamos para la clínica. ¡Hola! Ya desperté. Lo tenía bien acobijadito. Y miren, él solo jaló esto. Espera corazón, lo jaló desde donde lo tenía de arriba para meter la manita. Es que ya despertó. No tarda nada en sus siestas. Estamos aquí esperando a la doctora. Estamos en la clínica. Dareli por allá, acostada. Ya te quieres tapar. Quieres estar tapado, hide and seek. ¡Pikaboo! Bueno, ya salimos de... Por fin. ¿Cuántas horas tardamos ahí? Vamos a utilizar otros métodos para el cuidado de... ¿Qué pasó, Joaquín? Para el cuidado de los granitos de Sherlyn. Dijo la doctora. Entonces... Es que dijo que la medicina que ella le recetó, que es de las mejores que recomiendan los dermatólogos. Entonces, vamos a ver cómo resulta eso. Vamos a ir al cookout. Vamos a ver si podemos agarrar unas hamburguesas de ese restaurante que las niñas ya han querido. No sé desde cuándo. Y no hemos podido. Me leyó el pensamiento, Joaquín. Está cortando el pasto. Le iba a decir, pero dije, no, va a llegar muy cansado el trabajo. Pero ya saben, como todo hombre trabajador, se puso a cortar el pasto y está frillito. ¿Cómo se ve? Por este lado. ¿Dónde está la carne? Está hasta abajo. ¿Qué? ¿Tiene carne? Oh, my God, me asustó. Pensé que no traía carne, que nos habían echado a la puros vegetales. Miren, este restaurante, cookout, así se llama, todo el tiempo pasa lleno, chicas. Y es la primera vez que comemos. Yo dejé eso, que de hecho vinían papas quemadas y luego las hamburguesas vienen como en el medium rare, que se miran como color rosita por dentro y así, no, así se las come la gente. Y pues Joaquín dejó por ahí a sus papas, Daréle y la mitad de su hamburguesa. Y les digo a las niñas, este restaurante de cookout no es un restaurante que digan ustedes que yo voy a volver algún día porque voy a acordarme. Oh, las hamburguesas de ahí están bien buenas, vamos, no. Se me hicieron X, se me hicieron como ok, como hamburguesas de cualquier puestecito callejero. Yo tenía ganas porque siempre que pasamos a Walmart en la carretera principal aquí de la ciudad, huele a la grasita, al olor de cuca o de ese restaurante. Y ya teníamos ganas desde hace mucho de probarlo, pero pasé, chicas, y les digo, me quedé como que... It's ok, la comida está normal, pero yo creo que todo el tiempo está lleno porque tienen un menú muy amplio de comidas americanas y pues como aquí pues hay más que nada puro americano, mucho americano en esta ciudad donde vivimos. Creo que iban todos los americanos como a agarrar sus cenas y así, porque esas son sus comidas tradicionales de ellos. Lo que al contrario de nosotros los mexicanos, que yo en vez de estas hamburguesas, prefiero mis enchiladas suizas que me dicen la tarde. Entonces, sí, it's ok, les digo, pero prefiero un McDonald's que el Cucao, definitivamente. Al día siguiente. Cuando eres mamá y ama de casa y la bendición se duerme, es una gran indecisión, una gran... ¿Cómo les digo? El tratar de decidirte por o hago esto o hago lo otro, descanso con la bendición o hago los quehaceres. Ahorita estaba entre qué, o cocino o trapeo. O sea, si me pongo a cocinar, en eso Joaquín va a despertar y ya no voy a tener tiempo de trapear porque tengo que ir a la farmacia al rato en cuanto termine de cocinar y trapear. Tengo tantos días queriendo trapear y no he trapeado. Y dije, pero si mejor trapeo y alisto a las niñas y les compro comida en la calle. Pero a la vez piensan, no, comida en la calle no. O sea, yo no soy fan de comprar comida en la calle. Me gusta la comida en la calle, pero no para estarla comprando seguido. Entonces, el día de hoy, pues me decidí por hacer de comer en casa y que pase lo que tengan que pasar. Si despierta Joaquincito, pues ni modo, tendré que ver cómo trapeo con el despierto. Es que ya saben que lo van a gateando por todos lados. Joaquín no vino a la hora de lonche, ya es la 1.40, por eso, y como estamos de vacaciones, pues ya saben que mis días son más como que se me atrasan mis rutinas. Así que va a ser rápido para luego salir a la calle. Voy a hacer unas quesadillas acompañadas con arrocito que tengo del otro día. Vamos a hacer esto rapidito. Como la película Rápido y Furioso, así hice de comer, hice Rápido y Furiosa, no, no es cierto. Bueno, ensaladita. Mira, Sheline me puso esa ensaladita. Sheline, no, yo no quiero toda esta. Ay, se está despertando Joaquín, no me va a dejar comer. Cuando me iba a sentar a comer. Cuando me iba a sentar a comer. Despertó la bendición. Ahora tengo que levantarme, calentarle comida a él también. Bien, vida de mamás. Nunca me puedo comer mi comida calientita. Joaquín, un momento, déjame al menos morder mi comida calientita en lo que te levanto de ahí. ¿Quién está listo para la carne asada? Mírenlo, miren. Miren su mameluco, como se diga. ¿Quién está listo para la carne asada? Mira, su pijamita de carne asada. Bueno, ya me decidí. Este día se me va a hacer muy tarde si me pongo a hacer todo lo que quiero hacer. Así que no voy a trapear el día de hoy porque voy a trapear toda la casa y eso me toma tiempo. Yo creo que lo voy a hacer otro día más temprano. Entonces, vamos a primero darle luz a este cuarto. Porque nos vamos a poner en acción. Esta es una de las cosas que quería hacer hoy. que es mover mi cama después de casi dos años. En mayo vamos a cumplir dos años viviendo en esta casa. Muy poquito tiempo a la vez, pero mucho. Mucho y poquito a la vez. Este, desde que nos cambiamos a esta casa, Joaquín, pay attention, Joaquín. Está poniendo atención, le digo pon atención. Este, tengo la cama en el mismo lugar. Ahí en esa esquina, en un lado de la puerta. Ahora, creo, creo que sí va a caber de aquel lado donde está el vanity. Se mira chiquito el espacio. No se mira el mismo espacio. Pero yo creo que sí va a caber. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Porque quiero primero mover la cama. Ya que esté de aquel lado, este, quiero ver si compro alguna decoración o algunas almohadas o cojines decorativos para la cama. Algo diferente. A ver qué veo en la tienda. ¡Bravo, bravo! Estaba aplaudiendo, pero no lo alcancé a grabar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Dijiste bravo? ¡Bravo, bravo! Es que lo que mami voltea la cámara y lo enfoca ya no está haciendo lo mismo. Pero el día que les grabé de... de que me llegó la otra cama, que anduvimos cambiando de camas y esto, me decían, Arely, ¿tú que querías la cama más bajita? Era tan fácil como que quitaras el box spring que está acá abajo. Porque ven que esta trae el colchón y luego después de esta trae el box spring, el otro. Me habían comentado, me comentaron ustedes, Arely, si querían la cama más bajita, no era necesario que usara el box spring porque, o el colchón de abajo, porque la cama ya trae tablas. O sea, en esas tablas se puede poner este colchón, no es necesario el box spring. Y yo dije, Ah, tienes razón. ¿Por qué no lo pensamos con Joaquín? Ese día que queríamos que la cama hubiera quedado más bajita. Entonces, después de eso, que ya agarré esta base, que es del cuarto de Lía, que ya no le gustó esta cama Lía, que porque hace muchos ruidos cuando se apuesta y se levanta, que tiene razón. Eso es como que medio molesto. No sé por qué rechina un poco. Después de eso, me puse a ver y yo dije, es que ya me gusta así como se ve, ya no la quiero más bajita. Pero sí les digo, tengo esa precaución de que el Joaquincito de repente se me quede dormido o lo deje yo dormido en la cama, despierte y se me vaya a caer de la cama. Esa es mi única preocupación por la cual quería la cama más bajita. Pero entonces no sé. No te la pierdas. No te la puedo creer, Joaquín. Chicas, Joaquín es bien mirón, o sea, bien observador. Sabe que cambié el cuarto de lugar porque se queda viendo para todos lados. Yo creo que él sabe. Mírenlo, mírenlo, cómo observa para los lados. Él sabe que la cama estaba allí. Tengo que organizar ese banner porque ya lo tengo arriba lleno de cables, de aretes y de un montón de cosas. Pero mírenlo, mírenlo. ¡Ay, Joaquín! ¡Ay, Joaquín! Listo, ya quedó mi cuarto. Y anda jugando en las cortinas, mírenlo. Ok, quedó organizado el banner. Quiero un reloj. Quiero un reloj más actualizado. Ustedes no saben cuántos años tengo con este pequeño reloj. Y como a mí me gusta mucho verla ahora en la madrugada y en las mañanas, entonces, quiero un reloj actualizado. A ver qué me encuentro hoy. Este, sí. Ya quedó organizado. ¿Qué haces traviecito? Ahora puse la caja de sus toallitas húmedas ahí abajo, en esa parte de abajo de la mesita, y ahí va de traviecito. Pero yo creo que ese niño ya muy pronto va a dejar de ser un bebé chiquitito. En casi dos meses va a cumplir un año. ¿Pueden creerlo? ¿Quién diría? ¿Quién se imaginaría que tan rápido va a pasar el tiempo? Y va a andar de travieso. He estado pensando que, pues, él ya no está tan bebé, ya vamos a entrar a temporada de calor, que ya no ocupa las toallitas húmedas calientitas, ya que esa es una máquina para mantenerlas calientes. Así que, bueno, vámonos a la calle. Necesito ir a buscar a ver si me encuentro unas fundas para almohadas, para la cama, bonitas. Para que vean lo que Joaquín ha encontrado en la cámara apagada. Estoy limpiando esta pared y se me para aquí y empezamos. Empezamos a bailar, a perrear. Dijeron Joaquín y yo. ¿Verdad, Joaquín? Le mando, le mando, le mando al niño. Sa, 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 yakuza, yakuza. Mesa, que más aplauda así. ¡He's walking! ¡He's walking! Estuve todo el día lista con la ropa que me iba a poner para cuando saliera. Al final me cambié, cambié de opinión y pues me puse esto. Quise ponerme outfit negro con esto para combinar los tenis esos que apenas me compré. Así que vámonos, chicas. Ya quedaron ahí mis cuernitos que me encanta usar porque tiene estas partes blonde. Por eso le dije a la chica que de hecho ya me tengo que hacer cita para hacerme el retoque. Quiero que me lo hagan otra vez desde acá el blonde, pero que me pongan más tonos rubios. Si le dije a la chica que me hiciera estos tonos aquí enfrente en rubios para podérmelos hacer así mis cuernitos. Que oigan, estos cuernitos son muy controversiales porque hay gente, no sé si sea la misma persona, no creo que sea la misma. Pero siempre que me los ve la gente así en los comentarios, siempre me los están criticando. Les digo, no sé si sea la misma o son varias chicas. Pero me han dicho hasta de eso de que eso no te queda a ti, eso déjalo para las niñas, ya estás grande. Y yo digo, oigan, ni mis niñas usan estos cuernitos. Así que no, esa frase no les queda decirla porque mis niñas ninguna usa cuernitos como yo. Creo que simplemente está en la moda, en cómo cada persona quiere vestirse. Y esto es parte de mi estilo. No sé si se han dado cuenta, pero yo tengo mucho tiempo utilizando estos cuernitos. A mí me gusta utilizarlos de repente mucho tiempo, de repente ya no. Sí, chicas, la gente les digo, siempre va a estar hablando. Y me sorprende que digan cada cosa. Por ejemplo, hay gente que me dice, esa ropa no te queda porque ya eres una señora con cuatro hijos. Debes vestirte como una señora. Y yo como que, what? Oigan, ni las señoras, señoras que ya son de edad. Oigan, no voy a decir ni edad, pero ni las señoras. Ya más señoras se visten como señoras, se visten bien modernas, bien chulas y les queda. Porque depende de cada personalidad, de cómo es cada quien con su estilo. Y también el cuerpo que tengas. Depende de cada persona, cómo se quiere vestir. Entonces digo yo, ni las señoras se andan vistiendo como señoras. Ahora con mucho más razón. Yo, ¿cómo creen? O sea, díganme un ejemplo de cómo se debe vestir una señora. Porque no sé si yo estoy perdida en el espacio. Porque yo que sepa, cada quien primero podemos vestir como nos da la gana. Segundo, yo no me considero una señora. Por más hijos que tengan y porque tuviera diez hijos, me considero señora. Soy una mamá, mujer, esposa, sí. Pero señora no. Oígame, no, oígame. Todavía no me considero una señora. Y aunque muchas dicen, que te digan señora no tiene nada de malo. Porque también he escuchado esa frase. Pero sí, chicas, les digo. A veces me van a ver con mis faldas cortitas. A veces con faldas largas, vestidos largos. Porque me gusta. Porque depende de cómo me sienta o lo que me quiera poner en el momento. Yo soy de todo tipo de estilos. Entonces yo no sé cómo quieren que me vista como señora la gente que me comenta. Pero les digo, yo paso de traer una falda cortita a un short cortito a traer una falda larga. Y a mí me encanta, me encanta vestir. Por eso tengo mi closet lleno de variedad de ropas. Pero sí, chicas, ahora resulta que aquí en las redes sociales la gente te quiere imponer a ti un estilo. Te quieren imponer una forma de hablar. Te quieren imponer, o sea, cómo comas, cómo vivas. Digo yo, oigan, los videos uno los comparte para que le gusten. No los comparte uno para que lo traten de educar a uno y para que lo traten de cambiar. O sea, yo digo, ay no. Pero bueno, vámonos a la calle. Necesito, bueno, primero vine aquí a Marshalls porque quiero, quiero unas nuevas. Oh, miren, se le quita para lavarlos. Quiero unas nuevas fundas, unas nuevas cojines, almohadas. No sé si les comenté en la casa, yo creo que sí. Es que las mías ya se están haciendo como que viejitas. Sí, pero ¿saben qué pasa? Joaquín no entiende, Joaquín, Joaquín, papá el grande, no entiende que no use las almohadas o cojines decorativos para poner la cabeza. Está caro mantener, comprarse almohadas de esas y luego este señor le pone la cabezota. Ahí sí, le pone la cabeza y las apachurra, las aplasta. Esta es la única que hay, sería para la parte de enfrente. Joaquín, estoy pensando si la llevo o no. Están estas en pink y están bien bonitas, pero no sé. Dejen, voy a ver alrededor, no creo que hay nada. Oigan, no encontré nada de almohadas. Siempre voy a la tienda y a veces me traigo cosas que ni siquiera estoy convencida de traerme. Y lo único que hay aquí es Marshalls porque por allá tenemos más lejos la opción de Burlington o Rose o, ¿cuál otra está? TJ Maxx. TJ Maxx también está, pero están lejos. Entonces, vamos a Walmart porque en Walmart necesitamos, ¿qué ocupamos de Walmart, Adelie? Leche. Leche, me ha dicho toda la mañana que íbamos a ir a la tienda, me ha recordado. Mami, leche, porque en la mañana quería cereales y no había leche, así que. Oigan, antes como me gustaba, ahora estoy aquí en Walmart. Antes como me gustaba comprarme así, miren, porque ya trae las almohadas decorativas. Se iba a ver bien bonito, estoy pensando. Le iba a combinar a las paredes, pero no sé. Dice Charlene que esto no es el estilo que yo debo de tener en mi casa, en mi cuarto, así que. Ay, Charlene, vamos a ver. Dice Charlene que este está bien, que este sí, pero no, se mira azul. Ok, yo ocupo unas almohadas de estas. Esta se siente bien. Se siente como que no se va a hacer fea tan rápido, miren, como se vuelve a poner bonita. No sé cómo explicarlo, el material que es. Quiero dos de esas. Me gustó bastante esta marca, miren. Oh, pues es la marca esa de Walmart, Main Space. Nada más que es este, miren, por si ustedes la buscan. Están bien firmes y me encantó, me encantó. Cómo se siente y vuelven a su estado normal, bien rápido. Miren, su estado original, así se esponjan bien rápido. Y estas fundas también me encantaron. Miren cómo son, ya le puse a esta. Son así como que con su falgita o su bolancita, no sé cómo le llamarían. Me encantó. Este, y estas tendrían que ir aquí, pero están del mismo tamaño, entonces, no sé, como que ya no quedan bien. Solo que comprar una nada más decorativa para el centro de esas dos y quitar a esta. Miren lo que yo pinté, miren. Yo pinté... Eso. Mira, mira, mira. Mira. Yo pinté eso primero. Y después, yo pinté un pollito en el sol. Miren lo que se le antojó a Sherlyn. Se hizo carnita molida, le puso queso para nachos, jalapeños y doritos. Ah, y esta salsa. Y de Taco Bell. Así que ahí quedó provechito, Sherlyn. Miren nomás. No le jales el pelo. Te está haciendo reír. Yo por estar viendo a Darelli con Joaquín, se me van a quemar mis coliflor. Estoy haciendo coliflor empanizada. A mí me encanta la coliflor empanizada y tiene tiempo que no lo hago. La coliflor la herví. Después que se coció, le puse sal, pimienta, paprika. ¿Qué más? Ajo en polvo. Y después la paso por el huevito así. Y pues sí, ahí queda mi coliflor empanizada. Brinca, brinca para que te busque. Brinca para allá para que te busque. Ahí va, ahí va. Corre, corre, para qué lado. Ahí te va. Esta cocina ya estaba cerrada, chicos. Cerrada, nada más que siempre se les ocurren los snacks. No iba a ser de medianoche, pero no, son las 10 de la noche. Miren, Sherlyn. ¿Qué me pasa? Comiendo manzanas con mantequilla de maní. Suena buena la idea, miren. Se van a hacer sus snacks ahí. Ay, les tengo que enseñar esta cosa tan bonita que me hizo Darely, este dibujo. Bueno, no sé si lo hizo para mí, pero lo hizo y lo puso aquí en el refri. Miren, toda la familia. Qué padre, me encantó. Papá, mamá, ella. Ay, cómo se hizo sus dientes. Ay, Darely, de veras que tienes una imaginación. Y luego, mira cómo se hizo los dientes. Y luego, Sherlyn, hiciera el cajón. Joaquín se echó algo encima. Y luego, Joaquincito ahí gateando. Y quién creen, cuál creen que es Sherlyn y Lía. Sherlyn esta y luego Lía acá. Yo creo que los puso así como que para que cupieran más en la hojita. Es que en Walmart me pidió que se le compraba hojas así para hacer dibujos. Y lo hizo por ahí. Joaquín, ya estamos cerrando la cocina. Ya voy a apagar la luz. Vente, vente con mami. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Ya quiere venir con mamá. A besar, Ellie.